Por ti sufro de vértigo y me domina el pánico Entro en estado crítico, es un momento trágico Por ti sufro un proceso químico, que rosa con lo mágico Espiritual o físico, es un instinto básico Por ti mataría hasta morir Como un suicidio así es por ti Como un fanático hasta el fin Por ti Como una religión Eres mi secta y mi perdición Como una religión Eres mi credo y mi confesión Como una religión Mi bautismo y mi perversión Como una religión Mi martirio y mi resurrección Por ti Sufro de nervio escénico Aunque parezca cómico Y aunque no sea muy ético Me he vuelto a un neurótico Oh sí, sí Por ti Mataría hasta morir Como un suicidio así es por ti Como un fanático hasta el fin Por ti Como una religión Eres mi secta y mi perdición Como una religión Eres mi credo y mi confesión Como una religión Mi bautismo y mi perversión Mi bautismo y mi perversión Como una religión Mi martirio y mi resurrección Por ti Como una religión Como una religión Eres mi secta y mi perdición Como una religión Eres mi credo y mi confesión Como una religión Mi bautismo y mi perversión Como una religión Mi martirio y mi resurrección Por ti